Antes del próximo martes 23 de abril, Michoacán tendrá gobernador interino, ya que la solicitud de licencia que presentó el gobernador Fausto Vallejo para ausentarse del cargo cobrará vigencia a partir de este día. La petición del permiso recibida la noche del jueves fue turnada a comisiones para su dictamen este viernes en sesión extraordinaria del Congreso con un quórum de 28 de los 40 diputados locales. No tiene que resolverse antes del martes. El martes es el primer día de la ausencia del gobernador Fausto Vallejo. A más tardar, el próximo lunes tendrá que ser presentado el candidato a ocupar el cargo de gobernador interino para que el Congreso local lo designe y le tome protesta. Es decir, en el primer minuto del martes tendrá que estar ya ejerciendo sus funciones el ciudadano o ciudadana que se ha nombrado gobernador interino, de tal suerte que tendrá que rendir protesta a más tardar el lunes 22. El presidente de la Comisión de Gobernación, Olivia López Mújica, dijo que no hay una hora establecida para que se reúnan los integrantes del organismo porque antes deberán conocer las opiniones de toda comisión. Las hay, podemos hacerlo hoy, podemos hacerlas mañana, el domingo y el lunes, pero necesitamos conocer la opinión de los demás y saber qué día podemos concordar. Tenemos como fecha límite hasta el día lunes 22. Las propuestas de quien podría ser el gobernador interino tendrán que ser emitidas por los 10 integrantes que conforman las comisiones de gobernación y puntos constitucionales. Tendrá que haber una primera reunión de las comisiones unidas y alguno de los diputados integrantes de esas comisiones podremos hacer propuestas. Hasta el momento no existe algún definido para ocupar el interinato, que podrá ser hasta 90 días, sin embargo ya se han mencionado algunos nombres. Las comisiones de gobernación y puntos constitucionales podrían emitir dos dictámenes, uno para aprobar el caso de la licencia del mandatario Fausto Vallejo Figueroa y otro donde se indique quién será el gobernador interino. Pudiera ser que tenga que resolverse primero la licencia a través de un acuerdo y la designación del gobernador interino a través de un decreto. Quien sea nombrado gobernador interino tomará protesta el lunes y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir del martes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.